La noche con 53 minutos en Trujillo ha iniciado una lluvia hace unos minutos, nada más dos al menos aproximadamente. Pues hay que tomar siempre las precauciones del caso, no abrigarse, si es que va a salir, tener cuidado a las personas que manejan también vehículos menores. Es importante protegerse, estar al tanto. Por supuesto vamos ahora sí a continuar con el desarrollo de las informaciones. Nos vamos a Piura. Allí dos policías fueron detenidos por presuntamente cobrar coima a un conductor de un camión que transportaba combustible. A uno de los agentes se le halló 600 soles. Son los suboficiales Marlon Inga Carrero y Hugo Roilando Ramos Zamora quienes fueron detenidos por sus propios compañeros en la provincia de Talara, región Piura. Ambos policías fueron acusados de pedir coima al conductor de un camión que transportaba combustible. Según información policial, el conductor fue detenido por no contar con los documentos necesarios para el transporte del combustible. Tras la denuncia del hombre, los agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional realizaron un operativo. En la intervención se realizó una prueba con aerosol para determinar si habían recibido el dinero. 600 soles se le halló a uno de los agentes. Según el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, cada año se estima el retiro de mil agentes por actitudes indisciplinarias.